Hola, soy Marlene Heisler y acá desde el Consejo Deliberante de Posadas. Bueno, destacar que mañana nuestros alumnos de séptimo grado de forma virtual estarán haciendo su compromiso a la defensa del medio ambiente, cuidando y protegiendo nuestro patrimonio natural y cultural de misiones. Así que desde acá alentarlos y bueno, entender que justamente son nuestros líderes del mañana que van a tener que enfrentar realmente situaciones muy importantes que quedan pendientes como el calentamiento global, el estrés hídrico, el cambio climático y tamaña responsabilidad que tienen desde acá con toda la fuerza y predicándoles con el ejemplo porque entendemos que bueno, justamente el derecho y también la responsabilidad son dos caras de una misma moneda. Así que desde acá nuestro saludo y nuestro alumno a cada uno de ellos.